Zapatos de madera, pero tenía mejor Zapatos de madera, pero tenía mejor Como las mire descalzan, yo ya los compré a mi amor Como las mire descalzan, yo ya los compré a mi amor Mira bien que me voy pa' allá, mira bien que me voy pa' acá Mira bien que me voy pa' allá, mira bien que me voy pa' acá Con los centavos en la mano no les pude comprar Con los centavos en la mano no les pude comprar Zapatos de madera, mejor lo que tiene el señor Ejilidio Hernández Mira bien que me voy pa' allá, mira bien que me voy pa' allá Mira bien que me voy pa' allá Con los centavos en la mano no les pude comprar Con los centavos en la mano no les pude comprar Y la masa vigente esta noche Y arriba los bailadores ¿Dónde están los bailadores? Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, dorando, oi, 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 oi Ya está Julio Co, 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 co. Lo volviste a hacer Huy Y representamos Al hombre de la Corviión Karolo Hernández Bueno, échale, soy yo, a ti ¿Cómo va? ¿Cómo fue? Guasa, hombre, guasa Guásalo Báilale, guile Acábatela, compadre En Acapulco pasó eso, no me pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude comprar Me anduve toda una torre, no le pude comprar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Me anduve toda una torre, no le pude imaginar Gracias.